Se ha llevado por delante 9.500 hectáreas y Pedro Martín sigue sin control. Exacto, preocupa mucho. El fuego no da tregua aquí en Valle de Evo, en Alicante. Más de 9.500 hectáreas calcinadas, 65 kilómetros de perímetro, afectados esta misma noche. Más de 300 efectivos han estado trabajando sin cesar durante toda la noche. Los principales factores que dificultan la extinción del fuego, esa falta de humedad, también el calor y el cambio de la dirección del viento. Según las predicciones de la MET esperan que esa tendencia cambie a lo largo de la jornada de este martes. También durante esta jornada, paulatinamente, se irán incorporando más de 20 medios aéreos del gobierno, de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Alicante, también bomberos de Castilla-La Mancha y de la región de Murcia. En breve, os ampliaremos esta información y os contaremos con detalle cuáles están siendo los trabajos durante toda esta jornada. Vamos a hablar enseguida de esas previsiones.